2 que hicieron los pendejos? no se vas para arriba como muñequito como costal mas? como costal de papas no te lo rompen 3 llevan que ahora han hecho los pendejos? no me vuelvo a la cera nadie pues para que este tanto es madre no, por que? pues porque ese es un mismo lunes el que tiene, para hacer nada pero que nos pongan otra yo estoy hablando y dejando con Sarai como si fuera tu que tiene? bien compas oye pero no es que estan todo tapado en el que es madre traen? no me quiero quedar tu tienes chance no no no? porque esta tapado todo y ya se ve no no ya se quito ya los traen ya no se posan no si? ya se van a quitar ya se van a quitar ya se van a quitar no Gracias por ver el video.